y vean ya gracias a dios terminamos d este ponerle papel a todos los regalitos gracias a dios esta temporada pues van a ser pocos pero ya está vamos a llevarlos a casa de mi hija para desocupar aquí y pues como allá va a ser todo pues para que no se nos junte a andar llevando cajas y más cajas y pues ahí está vamos a ir echados al carro y después si tú grabo más esto después solamente para completar mi videito pero así está no se trata de lo que hay ahí sino de que van hechos con mucho amor con mucho cariño para todos ojalá les guste lo que se encuentran en esas cajitas verdad y aún así que todavía sobró papelito ven para más pero ya eso va a ser todo este año pocos pero con mucho cariño lo que va ahí y vámonos pues a llevarlos para que no se nos junte todo en un en un mismo tiempo entonces nos miramos no quiere saludar verdad no porque ya nos vamos a terminamos de acomodar esto bien cansaditos y pues nos vemos mañanita muy bonito mira se cayó los bastoncitos los tres pinitos mira feliz navidad como ven estas uñas wow que me está haciendo mi hija a ver cómo me quedan ahorita les enseño el resultado final así va Vean esta niña Sabe hacer trabajo Ay mi Ashley Se avienza a hacer las uñas Dime como va Porque ya mañana es la navidad Entonces quiere que su madre Traiga las uñas hechas Así como las de ella Son esas rositas Como rosita Ya están Vean así quedaron mis uñitas El resultado final Están muy muy bonitas Wow Ashley se avienta Aquí está la otra mano Vean Si quedaron bonitas Deben ponerme cremita en mis manos Porque están bien resecas Y ya nos vamos Miren chicas Estas son mis únicas Tres Gallinas Que me quedan Que nos quedaron Porque el animal Se los estaba llevando Y en cuenta Nos dábamos Entonces solamente Tenemos un gallo Y pues esas dos Gallinas Y este Ahora si ya Le cerramos a la puertita Porque nos dimos cuenta Que por eso Se las comía ese animal Porque se quedaba abierto Entonces ahora si Le cerramos Todas las tardes Y todas las mañanas Le abro Y ahí están las gallinas Bien bonitas Bien gordas Les quitamos las alas Y les dije Para que no se vayan Y miren aquí El panterita El panterita Siempre la acompaña Bueno Vamos adentro Ahora a limpiar Qué bonito quedó El cuarto Miren De los colores Tradicionales Rojo Aquí pues El arbolito ¿Se acuerdan? Puse las luces Que parpadeen Le cambio sus cortinas Y pues así quedó Y pues así quedó El arbolito El arbolito hay que ver la rita y el arbolito que tiene en el guano la rita y el arbolito que tiene en el guano la rita y el arbolito que tiene en el guano la rita y el arbolito que tiene en el guano en la casa de mi hija casandra y guau yo dije que en la casa había un poquito regalos para esta temporada y miren ella todos los que juntaron aquí la familia sánchez nieto nieto sánchez no nieto gonzález entonces miren guau si que juntaron bastantes bastantes regalos y todavía faltan los que tiene andrea cuando los van a llevar mañana se les va a juntar todo lo bueno que ustedes tienen troca y pues les van a caber además ellas puras bolsitas y nosotros puras cajitas envolvidas pero se ven bien bonitos y pues ya mañana vamos a ver las sorpresas que se encuentran por ahí primeramente dios nos vemos mañanita gracias 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 gracias